... Peligro con Urbano, apuñalaron a un chofer de la línea 501 en Moreno. Siete líneas de colectivo paran por 24 horas, además robaron las zapatillas y la plata que tenía encima, que eran 70 pesos. Le cantan las 40, el Banco Central mantuvo la tasa de un 40% y la revisará mensualmente. Los últimos datos disponibles aseguran que la inflación estaría acelerando. Ahora baja, le creemos, el dólar ayer descendió 57 centavos. Cotició 28.05 para la venta, el retroceso fue de un 22%. Beto no, atención, frente al pedido de varios referentes católicos para que el presidente vete la ley del aborto, Marcos Peña dijo, Macri no la vetará. Qué definición, ¿eh? ¿Serán zombies sindicales? Suspendieron la elección en el Sindicato de Comercio, aseguran que votaban 6.000 personas muertas. Se discute la reelección de este hombre, Armando Caballeri, que gobierna el sindicato desde 1986. Estamos mal, pero vamos bien. Segura la encuesta del foro de IDEA, el 70% de los empresarios dice que está peor que el año pasado, pero el 51% dice que capaz que la frase de segundo semestre, borrenla de los discursos, que vamos a estar mejor, pero usen la palabra, no la usen más segundo semestre. Ásperos. En Olivos, Mauricio Macri se reunió con los líderes radicales para animar las perezas. Luego de las críticas de Lilita Carrió, los radicales mostraron sus reservas con el presupuesto 2019. Ahora comieron poco, ¿viste? Pero yo miré los platos de esta foto. Estoy el divino botón en la vida, ¿no? Miré los platos de la foto. El presidente comió poco y nada, y Negri no comió la lechuga. Y Marcos Peña dejó la mitad del plato. Mirá, mirá. Atención, Lilita sí da propina. Mientras Macri se reunía con los radicales, Lilita Carrió se fotografió donde una propina de 100 pesos. La diputada tuiteó, me reivindico de la propina de la plata. Un lindo bife de chorizo tenía Lilita en el plato. Con ensalada también. Volare dictaron la consideración obligatoria para evitar el paro del viernes. El gremio aeronáutico coincidía con el inicio de las vacaciones de invierno. El mal que podría curarse. Cuatro chicos nacen con el mal de Chagas y solo se detecta un 30%. Se trata de una enfermedad 100% curable si es detectada a tiempo. Increíble que todavía necesita la vinchuca. La vinchuca. Fracasó la marcha por Nair. Unas 30 mujeres enmascaradas marcharon a favor de Nair Galarza. Pidieron que la sublusión de la joven que mató a su novio. Vamos a hablar de esto porque los medios de comunicación también tenemos alguna responsabilidad en haberla cubierto. El fútbol champán en la final. Francia le ganó a Bélgica por 1 a 0 con un gol de Samuel Untiti. Que juega en el Barcelona. Hoy a las 15 Croacia, Inglaterra. Que fue en manos de macha además Untiti. El video quiere seguir el fideo. Ángel Di María reveló en parte de su futuro en la selección. Publicó mensaje en las redes donde afirma que no renuncie y que lo importante es levantarse y seguir luchando. Ahora, si todos van a seguir, digo, no, muy lejos, ¿no? El único fue Mascherano y Bigle, los únicos dos. Batalla en Wimbledon. Hoy a las 11 se enfrentan al torneo inglés por cuartos de final. Juan Martín del Potro y el Rafa Nadal. En los últimos 15 encuentros fueron 10 victorias para Nadal y 5 para del Potro. Pero si el Potro gana queda 3 del mundo. Ojalá. Necesitamos una buena noticia deportiva. Una buena. 112 millones de razones. Cristiano Ronaldo se fue del Madrid y pasó a la Juventus por 112 millones de dólares. 107 de euros, creo. En el equipo madridista hizo 451 goles y obtuvo 16 títulos, entre ellos 4 Champions. La otra la ganó con el United, con el Manchester. Y el SEGA Sexta Champion. Permutó cama por sándwiches. Sol Pérez afirmó que prefiere comer a transexo. También afirmó, me encantan las piernas de los hombres. Ah, mirá vos. Qué dato, es relevante, ¿no? ¡Opa! Debe venir en palito. Un heladero británico acaba de inventar un helado con gusto a Viagra. Es azul y fue reclamado por varios clientes que querían una fiesta hot. Ahora, ¿qué pasa si te derrite? ¿Qué pasa si te derrite? ¿Qué pasa si te derrite? Crema del Cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. El color que tiene, tenés la foto de la última. Estamos como... ¡Hola! Es Crema del Cielo, ¿eh? Ah, por la parte. Mirá, mirá el color. ¿No? El efecto del diagrama, no el color. Claro, el efecto es lo importante. Gorgi se está terminando. Gorgi, sí querido, decimos. Gorgi, terminaste de... ¡Andra! Te atiendo. Ella se toma sus tiempos. Sí, sí, está bien. Bueno, señores y señores, hay una información de último momento. Gastón Marto, buen día. ¿Cómo estamos? Ah, no lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, a ver, tenemos unas imágenes que, no sé si esto ya se conoció, esto pasó esta madrugada. Otro Uber, en este caso, atacado y lo prendieron fuego. Sí. Esto fue en Villa de Voto, un violento incendio. Esto es gravísimo. Fabián, es grave. Gravisimo. Fabián, está pasando una vez por semana promedio. Y el modo se operando y se repite. Esperan en el corte de un semáforo, el por lo general en la bifurcación de dos avenidas, o sea, para escapar por una vía o por la otra. A ver, Marote, está el teléfono ahora sí. Gastón, ¿qué tal? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué se sabe de esto? A ver, Fabián, esto ocurrió a la madrugada. Cimbrone 4600 Villa de Voto, este auto, un grupo presuntamente de los famosos Casa Ubers, le efectuaron pintadas y después lo prendieron fuego. Inmediatamente bomberos de la ciudad arribaron y extinguieron el foco ignio. Afortunadamente no hubo heridos, no había personas en su interior. Lo llamativo es que cuando se presenta al dueño y declara ante el personal policial que llegó al lugar, le dijo que él trabajó como Uber, pero entre diciembre del año pasado y febrero. O sea que hoy en la actualidad no formaba parte del vehículo, no formaba parte de la empresa Uber. O sea que están quemando Uber con un registro viejo. Porque los tienen identificados con las patentes. Ahí viene la cuestión. Esa es la sospecha, Fabián. Que tienen un registro amplio, que no distingue obviamente cuáles son los que actualmente son de Uber y cuáles no, pero tienen un registro, evidentemente. Si no, no entra otra oportunidad. Claro, evidente. Yo me pregunto cómo es posible, gracias a Dios, digo, cómo es que, no sé, el auto mío no lo queman o el del vecino. Yo uso una empresa de remisería, por ejemplo, y toco madera, todo lo que estoy diciendo. No, bueno, pero Fabián, también está pasando con Cabify. O sea que saben cuándo son. Claro que saben. También está pasando con Cabify, que es una aplicación legal, Gastón. Esto, la realidad es así. Igual Cabify es legal. En el mensaje que estamos dando, estamos diciendo y aceptando que atacan porque no tienen por qué atacar. Ah, bueno, eso es otro tema. Atacan autos con chicos adentro. Bueno, ya que está, Cabify no es legal. Aguantame, Gastón. No, creo que sí, ¿eh? No, no, Cabify sí. La cosa es, me explicaron ayer, que no era que estaba totalmente legalizado, sino que sacan licencia de remis. No, sí, sí, no, Cabify está. Yo lo hablé con Alejandro Costas, preguntáselo a él que te va a explicar bien. Fabián, Cabify. Cabify es parte, ¿eh? Pero, no, de lo de Cabify él te va a explicar lo de la legalidad. Es así. Alejandro Costas es parte. Está bien, pero es verdad lo que dice, yo lo chequeé. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Fabián Domingo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buen día a vos y a todo el panel que está ahí. Bueno, la verdad, ¿ustedes sabían esto, este auto de Uber? No, totalmente en contra de cualquier acta de violencia. Me enteré por los noticieros que lo empezaron a pasar hoy a la mañana. Yo quiero separar, primero que nada, dos cosas. Porque nosotros conformamos una asociación civil, que es Taxistas Unidos, y muchas veces cuando nosotros salimos a hablar, nos tildan como los Casa Uber. Y en este acto que están poniendo ustedes en la tele, también hablan de Casa Uber. Entonces, rápidamente se puede emparentar una cosa con la otra y realmente nosotros no tenemos nada que ver con esto. Hicimos la asociación para luchar, pero de forma legal, continuamente contra el transporte ilegal. Pero no para hacer estos actos que estamos totalmente en oposición. ¿Y ustedes reconocen, Alejandro, a los que perpetran estos hechos, a los que atacan, rompen autos? ¿Adentro de los autos pueden haber criaturas? ¿Es grave realmente? Totalmente. ¿Lo reconocen? ¿Saben quiénes son? No, 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 no. No sabemos quiénes son. Generalmente estos hechos se suceden por la noche. Son personas que están del otro lado de la ley, ¿no? Eso está claro. Tienen que investigar y tratar de agarrarlos. Nosotros no estamos avalando este tipo de situaciones. Por otro lado, recién estaban hablando de Cabify, hay que separar una cuestión. Cabify ingresó al país y se habilitó como una agencia de remis. De remis, ahí está el ilegal. Exactamente. Pero esa es la parte legal, si se quiere, de la aplicación. Es totalmente ilegal en su uso cotidiano. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque la regulación de remis, que muchas veces es antigua y eso es un punto que habrá que verlo, de modernizarlo, no te contempla el uso de una aplicación. El remis tiene que estar en la agencia. Tiene que tener una base. Exactamente, la base, el operador de la base tiene que pasarle el viaje, el remis tiene que ir a buscar al pasajero, llevarlo a su destino y luego volver a la base nuevamente. No puede dar vuelo. No pueden estar en procura de viaje en la vía pública, ¿se entiende? Pero, a ver, también hay una aplicación que solicita taxis. Por otro lado, tenemos, nosotros ustedes saben, tenemos más de mil contravenciones hechas. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Alejandro, te escuchamos. Nosotros tenemos más de mil contravenciones hechas. Dentro de esas contravenciones, tanto para transporte de Uber o para transporte de Cabify, hemos visto gran cantidad de autos que no están habilitados, siendo Cabify. Utilizando la plataforma de Cabify, no estaban habilitados, no tenían la documentación correspondiente, por lo cual se les labró el acta de contravención también. Cabify es un buen servicio, bueno, tengo que decir, muchas veces puede ser hasta más caro que un taxi. No es que es más barato. No, no, no. Pero realmente los autos son buenos. De todos modos... El remis en general es más caro que el taxi. Claro. Siempre. Siempre. Alejandro, me sumo a lo que dice Matilda, me parece que acá toda la cuestión es que uno, como usuario, realmente busca el mejor precio, porque realmente tomarse un remis para aquellos que lo tenemos... No, no, la mejor calidad. La mejor calidad. Y el mejor precio también, porque el otro día tomé, para el mismo recorrido, una empresa me cobró 800 pesos, mismo recorrido otra empresa, 340 pesos. Es mucha diferencia para el mismo recorrido. Sí, pero vos elegís con qué tipo de autos viajás. Pero lo que dice Evelyn tiene razón en parte, el cliente busca precio en este momento, busca precio. Yo busco precio y calidad. Servicio también. Exacto, mirá. Bueno, Fabián, te puedo asegurar que la mayoría busca precio porque... No, 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 no digo que no tengas razón, ¿eh? ...demasiado antiguo, tienen menos de 10 años de antigüedad. No, y también permiso, quiero decir esto. Ahora, pero, una pregunta, digo yo, ¿no? Una pregunta retórica para que Alejandro contestá la voz, la contestan todos. ¿No podemos unificar todo? ¿Unificarlo? Sentarnos todos en una mesa, a ver, sentarnos todos en una mesa flex, porque el planteo de ustedes hay una parte que es razonable, que es, loco, a mí me pedís millones de cosas para que puedas circular en la calle, a este otro no le pedís nada y este otro me saca mi negocio. Bueno, básicamente es la licencia, Fabián, que sale una fortuna y que quizás no la paga Uber. Ese planteo de cualquier taxista no admite, es verdad. Ahora, ¿qué pasa si flexibilizamos todo? No a la locura de Uber, porque son tantas las cosas que se necesitan para que un auto se convierta en taxi, que cuando vos te pasás de largo de pedir cosas, te aparece Uber. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué no arrancamos por que Uber y Cabify sean más legales y que a ustedes se les pidan menos cosas? Que vos no tengas que pagar una licencia. ¿Me entendés lo que quiero decir? O lo que fuera. ¿Se entiende a lo que voy? Se entiende. ¿Cuánto vale una licencia, Alejandro? Perdón. Vamos el capital. ¿Cuánto? Ya pagamos la licencia y anualmente estamos cumpliendo con todos los requisitos. Sí. Ya la perdimos a la plata que invertimos, digamos. Claro, la plata del inicio y la plata de la licencia. Si la sacan, ¿qué hacen los que pagaron la licencia? Bueno, no, no. Lo arrancamos a partir de un día que no la paguen nadie más. Ya está, bueno. La legislación cambia. Los países... La modernización renueva. Y Uber tendrá que pagar... Lo que quiero decirte es... Ahí es... No puede ser que vos tengas que pagar lo que tenés que... Porque la realidad es que el cupo de licencias de taxi está cerrado. ¿Cuánto vale una licencia hoy? Yo quiero comprarla. Y arriba de 150 mil pesos. Es una locura que vos tengas... A ver, Alejandro, no tiene sentido que vos tengas que pagar 150 mil mangos. Y que yo me pongo con mi autito en Uber y te saco pasaje. Es un disparate. Está bien. Igual la discusión... Entonces, hay que buscarle una solución integral al tema. Yo lo entiendo todo lo que ustedes plantean ahora. La discusión es otra, ¿eh? Alejandro Costas, para mí usted, es tan responsable como el hombre que prendió fuego el auto. Se lo quiero decir en la cara. Y le voy a explicar por qué. Yo estuve con usted charlando en la puerta de un bar. ¿Se acuerda? Sandra Borges es mi nombre. Y estuvimos haciendo una nota... Sí, Sandra, ¿cómo estás? No, estuviste con Marcelo Boeri. Estuve con Marcelo Boeri. Bueno, peor todavía. Le voy a decir por qué. Yo estuve hablando con ustedes en la puerta de un bar el día feriado. Justamente ese día había ocurrido un episodio similar a este. Yo le pregunté a Marcelo, en vivo, por qué razón ustedes no cuestionaban, castigaban, repudiaban... Se ponían en contra de este tipo de actitudes. Y muy por el contrario, estaba diciendo la última información que tengo de ustedes, en donde dicen exactamente que hay que ir a buscar al Secretario de Transporte de la Ciudad porque le había revocado la licencia a un taxista que atacó a un móvil Cabify. Y el textual es... Compañeros, tenemos una tarea didáctica para taxistas unidos, una actividad grupal. Hay que averiguar cuál es la dirección... Esperá, esperá, porque peor momento técnico parece que... Rompa el micrófono, no pudo haber habido peor momento, dale. ¿Me escuchó, Alejandro? No, no te escuchó. Sí, 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 la escuché, Sandra, la escuché. Hay que averiguar cuál es la dirección real del mamarracho de este Méndez. Méndez es el Secretario de Transporte de la Ciudad. Entonces, si usted que es responsable de una agrupación llama a la violencia, ¿cómo no van a seguir pasando estas cosas? En primer lugar, ese audio no sé si lo habrá hecho Marcelo Owery. De todas maneras, es un audio que pudo haber salido en cualquier chat privado. No necesariamente... Pero no importa, no le quita responsabilidad. No, pero ahí no hay violencia. Yo, la realidad es que no veo violencia. Lo único que veo es que esta persona que habla en el audio dice que hay que buscar la dirección del domicilio... Y que es para ir a tomar el rey, es una amenaza. No, no nos llama directamente a ir a escracharlo. En el audio llama a ir a un escrache contra el Secretario de Transporte. Porque el Secretario de Transporte le quitó la licencia, un hombre de cabify, a un hombre que atacó un cabify. En la casa de Rodríguez Larreta. ¿Cómo? Nosotros hicimos una manifestación en la casa de Rodríguez Larreta y no hubo ningún tipo de incidente. O sea, es común ir a visitar, a los responsables que creemos nosotros de la llegada de Uber y del permiso que tiene... Pregunta. A ver, Alejandro, para que quede claro... ¿No insultó al Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires? Usted o Marcelo, las dos personas que son las caras visibles de Taxistas Unidos, ¿no insultaron al Secretario de Transporte de la Ciudad? A ver, yo creo que no hay que insultar a ninguna persona, pero a los políticos la realidad es que lamentablemente muchas veces en lo coloquial de un diálogo se los insulta o se los denosta. Pero está mal, está mal. Alejandro, está mal lo que usted está diciendo. Por supuesto, le dije que estaba mal, que yo creo que no hay que insultar a los políticos. No, pero por eso digo, usted tiene una responsabilidad y como tal, usted tiene que ser muy consciente de lo que genera al frente de una agrupación. Usted lleva, arrastra gente, con lo cual es muy complicado que usted diga estas cosas. Claro, por eso mismo, yo acabo de decirle que no está bien insultar al político ni a ninguna persona. La realidad es que nos tenemos que manejar todos de otra manera, sin faltar el respeto al otro. Bueno, entonces puede decir conmigo que ustedes son tan responsables como el hombre que prendió fuego al Cabify. Porque ustedes no están haciendo nada para frenarlo. Bueno, yo no lo creo, no lo creo. Porque en ningún momento decimos que vamos a ir en actitud violenta a la casa de Juanjo Méndez o de Larreta. Tuvimos varias manifestaciones a la Quinta de Olivos y nunca hubo un hecho de agresiones ni de violencia. Alejandro, le hago una preguntita. Si ahora quisiéramos tener subte para llegar a Ezeiza, ¿ustedes lo permiten? Pero ¿cómo no lo vamos a permitir, Matilda? Por favor. No, puede venir. Que todo lo que sea el progreso para la ciudad, nosotros lo vemos bien. Lo que no vemos bien es la deslealtad comercial que tenemos en este momento con la llegada de Uber y con la llegada de Cabify. Bueno. Pero todo lo que sea, o sea, nosotros tenemos un servicio, la ciudad, mejor dicho, ¿no? Tiene un servicio de combis que terminan en el obelisco, a 50 metros del obelisco, y hay gente de las afueras, y llevan gente a las afueras constantemente todo el día. O sea, hay muchas que están habilitadas y hay otras cantas que no están habilitadas. Bien. Bueno, Alejandro, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. No hace una buena imagen de una ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad mirada en el mundo. Claro. Es una ciudad que tiene que atraer turistas y que se andan quemando Uber por la calle. Claro. Los turistas toman... Todos los países del mundo son importantes. Quiero decir algo, aunque sea hola, pero... Los turistas toman Uber y Cabify. En todas las megaciudades del mundo, Uber ha generado problemas, pero esto no. Sí, bueno, esto no. A mí me parece que es un doble juego. Acá hay una responsabilidad que hay que marcarla, que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sabe perfectamente que a los taxistas les dice Uber es ilegal, pero después no va en busca de esa ilegalidad y juega con esta cuestión de, por un lado, te permito circular, quedo bien con los taxistas, pero también quedo bien con la gente que reclama la posibilidad de poder decidir que viajar. Hay tantos temas para hablar. Y ellos saben quiénes son. Hay tantos temas para hablar de este tema, pero, por ejemplo, hay uno que a mí me ha pasado. La calidad de los taxis es mala. Bajo mucho. No, y te eligen el viaje, Fabián. Por eso yo digo, vos, taxistas unidos, sos responsable también de todo. No, pero te eligen los traídos. Yo lo cuento, yo tomé un taxi que pagás una, primero, una fortuna para que te vengan a buscar. Le voy a contar, taxi premium, una fortuna. Una locura tenés que pagar de sobrepas. Solo porque te van a buscar a tu casa. Tienes que tener cambio. No le andaba el embray al auto. Tienes que tener cambio. No le andaba el embray al auto, chicos. Te eligen el viaje, Fabián. A mí no me querían llevar a Plaza de... Bueno. O sea, una determinada parte de la ciudad me dijeron, no, no te llevamos. No, no te llevo. Plaza de Más y Congreso no te quieren llevar. Si vas a 10, 15 cuadras no te quieren llevar. Si vas para un lado diferente donde le queda la casa, no te quieren llevar. Los taxistas tendrán que modernizarse. Bueno, cambiamos de tema. Marote, ¿qué pasó con un raro robo a un blindado? ¿Por qué abren la puerta, que es lo único que no hay que hacer en un blindado? Sí, Fabián, esto ocurrió en Villa Fiorito. Un camión de una empresa de caudales estaba ingresando a una distribuidora de garrafas. Cuando aguardaba que le abrieran, tenía la puerta abierta de atrás, el camión de caudales. Raro, ¿no? Poderosísimamente la atención. Y de repente, una persona de una Renault Kangoo se baja, va corriendo, agarra una saca que estaba pegada a la puerta, digo, pegada al borde, y se la lleva. Cuando los custodios atiran a darse cuenta, intentaron correrlo, pero no lo alcanzaron, y se escapa a bordo de la Renault Kangoo, en principio se habla de que esa saca contendría un millón de pesos. Lo concreto es que no hacen la denuncia, porque siguen el recorrido, digo, por ahí es algo protocolar, y una vez que terminan el recorrido, radican la denuncia del robo de esa saca. Hasta el momento, el fiscal interviniente, el doctor Moraz, de la UFIS 6, prefirió no tomar, no adoptó, digamos, ninguna imputación contra los custodios. Se está investigando el tema, obviamente, para determinar si fue un robo al voleo, si fue algo insólito, si fue negligencia de los custodios, o si hay alguna connivencia. El día de la marmota. ¿Hay algún antecedente así? No, yo no conozco ningún antecedente de este tipo. Pudo haber habido algún descuido que permitió a delincuentes abordar un camión, pero no que esté la puerta abierta de un camión de cabales, que es hermético. Un camión de cabales, la puerta abierta, cuando la quieren abrir, la abren desde, se abre desde adentro, muchas veces. ¿Alguna explicación? Por el momento, estoy investigando al fiscal, le llama poderosamente la atención el robo, este robo que ocurrió. Creen, creen. Además, voy a decir una barbaridad, aunque no hubiera ladrones persiguiéndote o buscándote, vos abrís de un camión de cabales la puerta, y lo dejás al camión abierto, y va cualquier señor, y se empieza a llevar la roja. Exacto. O sea, si algo no tiene que tener un camión de caudales, es una puerta abierta. Claro. No necesitas que haya ladrones. Es una tentación. Pero no debería. Pero si en Argentina un camión choca, de diario, lo hemos visto, y la gente iba a robarlo diario. Imagínate uno de los limones. Imagínate. Se rompe uno con limones, va todo el mundo a robar los limones. Ahora, imagínate. Uno que tiene dinero. Gastón, creen que hay complicidad. Se lo limpian en 10 minutos. Y sí. Gastón, ¿Creen que hay complicidad de los empleados? El fiscal está investigando. Acá, o se trata de una negligencia absoluta, y un delincuente con agallas, o una persona con agallas, que se animó a correr y robar la saca, o hubo alguna complicidad. Pero, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía que la cangú, que podía abrir la puerta tan fácilmente? No, no podía. Estaba abierta, Ariel. Estaba abierta. Estaba abierta. La vio abierta y se mandó a robar una saca, que estaba abierta a la puerta. No había nadie gastón haciendo guardia, digamos, en la puerta de... Debería haber personal de custodia atrás del camión. Quizás sabía que alguien se iba a ayudar. ¿El auto que acompaña al camión? Nada. Bien gracioso. No, nada, nada. O sea, abren la puerta. No está el camión, no está el auto que acompaña al camión de caudales. Bueno, listo. Vengan y robenme. Así, me entregué. Claro. Podemos dudar un poco también de que alguien se iba a olvidar a cerrar la puerta. Alguien iba a pasar justo. Habría que empezar a investigar si ese era el cuñado del que estaba dentro del camión, o el que estaba... No, digo, alguna historieta por ahí hay que no sabemos. Bueno. Sí, sí, por supuesto. Y acá nos vamos a lo que pasó en Moreno, que es el caso de este colectivero que fue agredido, de razón por la cual hay cinco líneas de colectivos que no están funcionando ahora en la zona de Moreno. Esto es el 501, en la zona de... Fue del barrio Las Catonas. Perdón. El colectivo va a la Perlita, en la 501, y va al complejo a Las Catonas desde Moreno. Ahora lo va a contar Marote, pero fíjense, cuando contamos el hecho de colectivero, por suerte está bien. las diferencias de este caso con el todavía inexplicable caso absurdo, violento, sanguinario y sangriento caso de la matanza. Sí, de la 620. Porque este tiene lógica delictual. Le fueron a robar, ¿no, Marote? Y se le llevaron 70 pesos. Sí, Fabián, exactamente. Ruta 23 y Shakespeare, como vos decías, complejo a Las Catonas. Tres personas suben al colectivo de entre 20 y 23 años aproximadamente. Bueno, había dos o tres pasajeros arriba, y en un momento los delincuentes roban al pasaje y le roban al colectivero. Bueno, uno de los sujetos le pide al colectivero lo que tiene, el colectivero le entrega 70 pesos, una alianza y el reloj, y al momento de irse le piden las zapatillas. El colectivero se niega un poco, dice, ¿cómo me vas a llevar las zapatillas? Se la roban igual, y antes de irse, el que portaba el cuchillo, porque había uno que portaba un arma de fuego, atención, el que portaba el cuchillo le hace un corte en la cara, y le hace tres cortes en el brazo derecho, mientras que el que portaba el arma, hizo un simulacro como de haber disparado al aire, para amedrentar a los pasajeros. Finalmente, bueno, se bajan con la alianza, el reloj, las zapatillas y los 70 pesos de chofer, más las pertenencias de los pasajeros, y huyen hasta distintos lados. Bueno, como bien vos decías, el colectivero, Fernando Américo Augustos, 57 años, fue atendido en una clínica privada, donde, bueno, le hicieron las curaciones, y fue dado de alta, lesiones leves, la verdad que la sacó barata, afortunadamente. Hay que decir eso. Sí, sí, exactamente. Ahí está en línea Eduardo Morandi, que es delegado de la UTA de la línea, la 501. Morandi, ¿qué tal? Buen día, Domán los saluda. ¿Qué tal? Buen día, Domán. Bueno, estábamos diciendo, Eduardo, que por suerte está bien este hombre. Sí, gracias a Dios, él está en su casa, ya con todas las curaciones que le hicieron en la ART, y bueno, la sacó barata, así como decía su compañera. Para qué locura que tengamos que decir eso, ¿no? Sí, es una locura, la verdad que, lamentablemente, venimos sufriendo hechos de inseguridad, arriba de los colectivos, y bueno. Ahora, ¿no había mejorado un poco en las últimas semanas el tema? ¿No había habido menos casos? Y, en cierta manera, a veces, se va mejorando de a poco, porque, como dicen siempre que nos reunimos con la policía, la frazada corta, ¿no? Nosotros le puntualizamos, localizamos donde tenemos conflictos, y ellos, bueno, en ese lugar no ponen todo lo que tienen, pero se descuidan los otros sectores. Morandi, de todas las medidas de seguridad, que en su momento, y a partir del desgraciado hecho de este chico, que mataron de otra línea, este, hace unos meses, se hablaba que iban a colocar las cámaras, el monitoreo, el monitoreo, en esta línea, ¿está? ¿Lo han podido hacer? Bueno, a partir del desgraciado hecho que sufrimos con el compañero de la 620, de Leandro Alcaraz, había una ley, que es la 14897, que no, incumplida, no cumplió ni las empresas, ni el gobierno. ¿No puede recordar que, Eduardo, nos recordaría que dice esa ley? ¿Cuál era de todas? Y esa ley es la que dice que tiene que instalar 9000 cámaras en los colectivos, y que van en dos etapas, de una etapa primera, son 90 días, tiene que poner todas las cámaras que sean para los servicios nocturnos, y el restante, los otros nocturnos. Pero está bien lo que dice Morandi, que no cumplió ni la empresa o las empresas, ni el gobierno, porque en su momento el gobierno de la provincia, lo que había anunciado era que les daban facilidades para que pudieran comprarlas, o se hacían cargo de parte del costo, ¿no? Un crédito blando, salió a decir el ministro de Seguridad, Ritondo, que le daba un crédito blando. O sea, perdón, Eduardo, quiere decir que desde la muerte del colectivero de la 620, hasta acá, que vuelve a ocurrir un hecho similar, este con buena suerte, porque hay que decirlo así, no pasó nada, no cambió nada, estamos otra vez en el mismo lugar, en el punto de partida. Este no es el, tuvimos otro en el 88, no hace mucho, y también venimos exigiendo que se agilice el tema de las cámaras, como sabemos, no es algo que va a terminar con el delito, pero por lo menos es algo de una prevención, o nos tenemos conformados, es decir que podemos, la policía puede identificar a los que nos agreden, y bueno, y ir a su captura. Eduardo, ¿hasta cuándo van a continuar con el paro? Con la medida de fuerza. Ahora tenemos una reunión con la departamental de Moreno y la municipalidad, y la medida de fuerza es hasta las cero horas del día de hoy. Morandi, las 24 horas, perdón. En su momento también, sus colegas de las 6.20 decían que a ellos les daba más seguridad, y que el gobierno había decidido sacarlos, los gendarmes, ubicados en determinados puestos estratégicos. ¿Volvieron o tampoco? No, 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 para nada, no, no, acá en Moreno no, gendarmes no hay, no, para nada, no hay gendarmes. Te vuelvo a repetir lo que te decía al principio, nosotros tenemos reuniones mensuales con la policía, y le puntualizamos todos los lugares de conflicto que tenemos. Y ellos hacen lo que pueden, no es que no hacen, hacen lo que pueden, nos brindan todo lo que tienen, y bueno, es como nos dicen ellos, te ponemos la carne en el asador acá, y bueno, y Dios dirá, si pasan a otro lado. ¿Todavía le siguen descontando el día a los choferes que les roban la licencia para conducir? Porque a veces sufren robos, y encima después no pueden manejar, y la empresa les descuenta el día. No, ese es otro tema, que no tenemos que tratarlo en este momento, que estamos por el tema de un compañero que fue agredido. Eduardo, siempre hago la misma pregunta cuando hay este tipo de situaciones. ¿Cuántas horas trabaja usted, por ejemplo, cuánto gana un colectivero? Que a veces se juega la vida. El solo básico inicial es de 28 mil pesos. ¿Y quién tiene 5 años de antigüedad? El que tiene 5 años de antigüedad, y bueno, más o menos 33 mil, 34 mil pesos. ¿Y cuántas horas trabajan? ¿Ocho? Ocho horas. Hay que explicar, hay que decirlo usted también, ¿no? Eduardo, sí. No, una última. Usted hablaba, Eduardo, de este pedido de reunión con el secretario de Transporte y Seguridad, perdón, de Moreno. ¿Los ven ávidos? ¿Los ven permeables al diálogo? ¿Sienten que hay una intención realmente de erradicar el flasquino? Siempre nosotros tratamos que estén todas las patas de la mesa en las reuniones, más allá de la policía, la empresa, gremio, cuerpo delegado y el municipio. Sí, ellos se reúnen, pero también es un municipio que... ¿Hola? Sí, estamos escuchando, Eduardo, lo escuchamos, lo escuchamos. Es un municipio que, bueno, es grande, sabemos que tiene otro tinte político, no es el mismo tinte político de la provincia, y bueno, se complica. Más allá que nosotros el tema político no nos interesa, ¿no? Sí. No, que me parece grave lo que está diciendo, porque es como denunciar discriminación hacia lo que pueden brindarles, tanto sea de seguridad como en otras cosas al municipio de Moreno, porque no son de Cambiemos. No, no, yo no digo eso, que se ve que no tienen recursos. Acá los patrulleros para cubrir una zona tan amplia son pocos. Para nosotros pedirles que custodien un colectivo que entra a un barrio que es complicado, no lo pueden hacer porque si no descuidan otra cosa, no hacen operativos dinámicos o estáticos en algunos momentos, después lo tienen que sacar porque tienen que ir a cubrir escuelas, tienen que ir a cubrir comercios y todo y siempre estamos con lo mismo, son pocos recursos. Eduardo, gracias, ¿eh? para mí, lo que queremos tocar es como Jessica reaccionó, porque es como hay que reaccionar. se lo tomó por el lado del humor, es muy interesante, o mejor dicho, no contestó, no empezó a pelearse, no, no, y se, le superagradezco por haberse tomado el tiempo de buscarme un parecido, me hicieron reír mucho, y desde ese humor y buena onda que tengo con todos los que me siguen, aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien, simplemente se lo tomen con humor. Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar, no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas realmente buenas. Está bien. Bueno, ahí está. Está muy bien. Es como tiene que hablar. Sí, a hablar. Una figura, me encanta, cuando le pasó lo que le pasa a ella, que recibe críticas por lo que pasó en su cara, que me dice que es, explícanos bien, Matilda, ahora pongamos la cara, quiero la explicación técnica, que se llama pigmentación de cejas. de las cejas, microblending se llama, y se las oscureció. Esa es la única diferencia que hay entre la Jessica. Yo creo que sí, tiene el pelo más oscuro, tiene un maquillaje diferente, me parece que tiene el pelo, está peinado de otra manera, pero a ver, de ahí a llegar a que se agrandó el maxilar, chicos, me parece que se va, claro, en dos días se lo agrandó y siguió trabajando. ¿Qué es la pigmentación? Es una especie de, bueno, se hace con, te van haciendo como tajitos pequeños en la ceja, y eso, Estos son los memes. Bueno, ahí está, está peinado de otra manera, tiene el pelo más pegado arriba, más despegado abajo, y más oscuro, los láneos colorados, con lo cual se le ve la piel más clara, y destacan más las cejas. Esto es lo que hay que recatar de Jessica. Te cuento un segundo lo que usan hoy en día las famosas como es Jessica. El tema de las cejas que decía Matilda, que es como una especie de tatú, donde se agrandan de alguna manera, y te confirman como una especie de tatú, pero no es un tatú, donde te van marcando pelo a pelo, son como pequeños tajitos que te van haciendo, eso te lo tenés que dejar, se hace dos veces, es un poco doloroso, pero para muchas vale la pena, porque marca las cejas, no pasa nada igual. Después, quiero terminar lo que se hacen las famosas. No se saca las cejas. Está hablando yo. es un momento en el invierno, donde se hacen muchos peelings, con ácidos y demás. Matilda, dejá terminarlo. Bueno, pero es que no tenemos lo que estaba diciendo. Se hacen micro peeling, con lo cual, eso te saca muchos años, porque van sacando capas de, y hacen la cara más luminosa. Por otro lado, se agregan siempre en los labios, algún relleno, y los pómulos, que están de moda, que a mí no me gusta, porque cuando sacan fotos, o salen en televisión, esos pómulos se ven mucho más grandes, de lo que realmente son. ¿Y eso por qué es? Que es un relleno, exactamente, en la comisión. Pero vos decís que no tiene. A ver, esperá, ¿podemos poner la foto? Pónganse los memes por un minuto. Si puedo. La explicación técnica de Matilda, de qué hubo. Más allá de una explicación, ¿qué quieren que les explique técnicamente? Poneme una foto sin memes, ¿me pueden poner una foto de Jessica sin memes, chicos? Son las cejas. Son las cejas. Hacemos serios en el tratamiento del tema. Lo que realmente suma, y cambia la fisonomía, es la dureza que provoca una ceja tan oscura, en una piel tan blanca, tan transparente como la de ella. Eso es lo que más... Los pómulos no tienen nada, lo que Evelyn decía no. Mirá, te voy a decir lo que tiene. Se hacen las famosas. Está extremadamente delgada. Y yo no creo que tenga nada, sino que yo creo que se le vació la cara. ¿Entendés? Hay un labial más fuerte, hay un labial más fuerte, y más oscurecido el pelo. Entonces, ¿qué ves vos? Rasgos más duros, el pelo más oscuro, las cejas más fuertes, y el labio más... Yo de afuera digo, que del tema sé poco y nada. Sí. Jessica Sirio era una de las mujeres... Y hay un tema de maquillaje también. ...de la Argentina. Sí. ¿Por qué una mujer tan linda como Jessica necesita... Bueno, porque hay gente... Porque hay gente que quizás se ve al espejo, se siente insegura con lo que tiene, necesita hacer cambios, y bueno, y pone todo ahí. Y hoy a la mañana lo hablábamos con Sandra. No está tan bien. Y ella ha manifestado que hace gimnasia dos veces por día. O sea, realmente, dos veces por día es... Igual yo quiero volver, saliendo del tema físico, para cambiar... Quiero volver a destacar la actitud de Jessica. Mirá, ahí va a decir... ¿Cómo reaccionó frente a las críticas? Porque una mujer, y una mujer tan linda como ella, ver si se sometía en las últimas 48 horas al ataque al que se vio sometido... Sí. Ojo, también la gente tiene derecho a opinar que antes era más linda. Bien, digamos las cosas como son. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Satirizó... Sí, claro. A ella se lo toma como hay que tomarse estas cosas. Pero, mirá, a ver, lo que tienen las cejas es semipermanente. Les cuento que esto dura ocho meses, hasta un año se va, y te lo tenés que volver a hacer. Pero lo que más me llama la atención es que está muy delgada, que se le deshabitó un poco la cara, y eso es lo que ustedes ven, que se marca tan cuadrado. Muy delgada. Hoy a la mañana... Muy delgada, pero parece que... Ella tenía la nena más o menos igual que el mío, que la misma diferencia de tiempo de bebé, un mes menos, es más chiquita la bebé de ella. Y hay una cuestión física, Fabi, de las paredes. Hoy lo hablamos. Cuando vos tenés un embarazo, bueno, mi tercer embarazo, la panza aún estaba como más flexible, se te abren las paredes. Y vos la mirás, y sobre el entrenamiento que ella tiene, tiene como un hundimiento de tanto laburo y de paredes que todavía no están en su lugar. Y es claro, si visualizás la parte en la que ella promociona la ropa interior, es claro que ese cuerpo todavía está en transformación. Está muy delgada, muy entrenada, muy entrenada. Y me parece que, más allá de... La gente, a ver, ella tiene derecho a hacerse lo que le da la gana en la cara. Claro. Quiero decir. ¿No? Lo que le da la gana. Y me parece que, tanta crítica, tanta ofensa, tanta cosa nefasta que le dijeron. Mirá, ahora tenemos... Por eso, a ver, también la gente tiene derecho a opinar. A que no te guste. Sí, bueno. Ahora hay que hacerlo con un poquito menos de coreldad también. Más allá del posteo, ahora vamos a escuchar la palabra de Jessica. Ah, vos hablaste. Pero voy a decir algo. Es un elemento meritorio, este posteo que ella hace, neutralizando en algún punto las críticas, porque, según lo que me comentaba, ahora la vamos a escuchar, ella siente que hubo una persona... ... 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 ¿Quién? Ahora vamos a escucharla a ella. ¿Quién es que no se escucha? Igual dejame decirte, aprovecho de decirte, Fabi, vos hablaste de la crueldad, obviamente en las redes sociales, si no te lo tomás así, vas muerto. Claro. Porque todos los mensajes son críticas. Si se hace, si no se hace, si estás gordo, si estás flaco, todos critican, en vez de fijarse en la parte positiva, volver al tema antiguo, ¿las redes sociales se han hecho, por lo menos en Argentina, para destruir famosos? No se hicieron en... ¿famosos sino famosos en Argentina? No, creo que la gente siente... Acá digo, ¿se usan para eso? No es famoso, perdóname, no es famoso, Fabián, es absolutamente a todos, todos agreden a todos, me corregiste bien, me corregiste bien, las redes sociales sacan lo más animal que tenemos dentro. Totalmente, porque es anónimo, es incoloro, inoloro, inodoro, por decirlo, o sea, nadie da la cara, es desde una vereda enfrente que nadie sabe quién es. También se tomó la historia que está dando la teta, ¿no? Sandra todavía está dando la teta, eso también tiene que ver con su delgadez, me parece, ¿no? Hola. Bueno, no es el mismo efecto. Esperá, si te adelgazás con la teta, en las historias de ella, tanto satirizó esto que dice Fabián, y que subió una historia deformándose, viste que tienes una caracterización, hay una posibilidad, yo recién se las mandé, hay una posibilidad de dibujarte la cara, o de caracterizarte, y en las historias acaba de subir una, como ridiculizándose al máximo, me parece que ella se lo tomó con humor, y lo llevó a ese extremo, ¿no? Sí, está bien. Sí, no solo eso, digamos, la verdad es que los cambios internos siempre se traducen, indefectiblemente, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. En el exterior, en el cuerpo, ya pongo el audio, ya pongo el audio, quiero decir, ella está pasando por una etapa de grandes cambios, digo, ha sido mamá, está dando la teta, hay hasta un cambio profesional, en el modo en el cual ella se quiere presentar, y eso evidentemente se traduce en su cuerpo, porque quieren escuchar la palabra de Jessica. Sí, Nunca puse un audio con un micrófono, así que vamos a probar, ¿eh? Vos no podés, vos todos podés, Tommy. No es más fácil. Va la palabra de Jessica a sitio, ¿eh? Hola, Tomito, ¿cómo va? Hola, Jessy. Bien, muy bien. Nada, qué sé yo, la verdad yo me maté de risa, con todos los memes y con todos, pero bueno, lo único que no está bueno es que una parte de la sociedad esté tan agresiva y tan pendiente de hacer mal, en un punto, porque la verdad es que hay gente que de verdad la terminan dañando, le terminan haciendo mal, porque quizás está insegura con un montón de cosas. De verdad. No es mi caso y yo me maté de risa, y la verdad es que, qué sé yo, me levanto temprano, no sé de dónde sacaron esa foto, si es real o no, me levanto a las seis de la mañana y me corté el pelo, me lo oscurecí de un día para otro. Claro. No sé, estaba muy maquillada, tenía mucho maquillaje en la boca, qué sé yo, no sé, la verdad yo estoy mirando esas cosas y me causó mucha gracia que hay gente que sí, pero mi mensaje en las redes fue más que nada para tratar de construir, que la gente se deje de agredir tanto, más que nada por eso. Bueno, te quiero ir a ver cuando te veis, cuando venís a conocer a la lina. Seguime en Insta, beso, besito, chao. La voz de la beba. Es hermosa. La voz de la beba. Estaba dando la teta, estaba mirando la voz y dando la teta. En tiempos de Mircos, es importante la voz de la beba. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a ocuparnos también de Dadi Breva, que habló de Tinelli. Para mí, hablando de la posibilidad de que Tinelli sea candidato, es el ninguneo más grande que le ha ido a Tinelli desde que muere a Casanz en los juegos hace un mes y medio. Sí. Pero lo más grave que Dadi lo hace, no lo hace para pegarle a Tinelli, no lo hace para tener prensa. Pues Dadi no necesita tener prensa. Dadi lo dice porque es lo que piensa. Y en el camino aparecemos nosotros en escena. Porque él, para justificar lo que dice Tinelli, habla de su mujer. Y ahí viene el capítulo 2. La ningunea a Chip y Dadi en este audio en Rosario 3. Ahora vamos a escucharlo, porque está involucrado en este programa en el tema. Necesitás efectivo. Querida, es tu mejor opción. Llévate un préstamo de hasta 80 mil pesos en el acto, con mínimos requisitos y muy rápido. Atención, si renovás tu préstamo este mes, te llevas un el cloroméstico de regalo. Renovalo ya y llévate el electro de regalo. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o deja tus datos en credil.com. Tus 80 mil pesos te esperan en un solo clic. Credil, el mejor préstamo. ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? Porque Canon te garantiza descanso profundo y renovador. Canon, nuestro colchón, el de los argentinos. Canon, mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Şi al 99% de cloacas, si al 100% de agua potable. Isla. Primero que todo, saludos al señor Huerta Erquejeiro. Los saludo de lejos por mi gripe. Regresado. Estamos recuperando a los soldados que fueron a Rusia. Y que han vuelto de Rasbuité. Gracias, Daniel. Y que estamos recuperando de Rusia. Y que han ido con Glory y volvieron sin ella. Ya como todos los jugadores, como todos los dirigentes. ¿Te enteraste en el avión de que San Pablo es un licenciado técnico de la selección? Pero viste que es por horas. Sigue, se va, sigue, se va, sigue, se va. Sí, todo es así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy lejos. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Walter? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Walter? Lucía. Sí, sí. Mi papá se llama Walter por eso. Le digo, ¿qué haces, Walter? Lindo nombre. Lindo nombre, perfecto. ¿Te vas a las notaciones? Pero dentro de la otra semana. ¿Me dijeron que te suplanta el pollo? El pollo va a estar acá, así que le mandamos un abrazo, un genio total. Así que nada, hablé con él ayer. Qué bueno, bueno. Pórtense bien con él. Va a venir antes para que ya vayan chupándole el... ¿Qué quieres? Ah, perdón. ¿Qué quieres que le pórtense bien? Nada, no lo vuelvan loco como loco a mí. ¡Mierda, se venía! ¡Hombre, háganse la fácil! Mirá. ¡Ay, cojito, preparate! ¿Qué? La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos Espectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un Espectosan Antitusivo, para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca, que te molesta. Usá Novo Espectosan Extra Fuerte 200, el jarabe Espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, Espectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extra Fuerte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar, aptos para diabéticos. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Como a mí te agarró la tos, para terminar con la tos de verdad, Espectosan Hierbas y Miel, el jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan Pediátrico, de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes. Espectosan Hierbas y Miel y Espectosan Pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Ya vamos a hablar de Fulbo y de Francia, que le ganó 1-0 a Bélgica, y del partido de Inglaterra a Croacia. Y de Rusia, y cómo fue tu experiencia, y volver acá y qué significa. Pero antes, como vos también tenés mirada política, vamos a escuchar lo que decía Daddy Brieva cuando le preguntan en Rosario 3, muy interesante reportaje, sobre la candidatura de Tinelli a lo que sea. Viste que ahora se pregunta, pues, a la presidenta, a la gobernadora, a la guantero, suplente de Ciencias Sudor, lo que sea. Mirá lo que decía, atención a lo que dice Daddy, por qué no le gusta o sí le gusta, y termina hablando de su mujer. Dale. Vos decías antes, Miguel Gobernador, ¿te lo imaginás a Tinelli presidente? A ver, me lo imagino porque en estos contextos de este mundo progresista y este país postmoderno, se puede dar todo. Digo, pues, sí, 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 digo, la Chippy fue panelista de Doman, digo, sí, 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 sí. Y Daddy, pues, sí, se puede dar, se puede dar porque hoy se ha abarateado todo y cualquiera puede jugar cualquier cosa, sin tener ningún tipo de título ni de nada. Con solo es que la aceptación de la gente ya con eso se habilita. Sí, 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 pero de todas maneras, también pienso que algún día se va a volver a la seriedad, a escuchar radio de la radio y no por streaming, al diario de papel, a la televisión, al cenital y al pianito, no tanto Círculo Solé y gente colgada al pedo, con traje de colores, se va a volver a la gambeta, se va a volver, yo soy un sentimental, un tanguero y yo creo que esas cosas no se van a volver, así como de grande uno vuelve al tango y se reconcilia con sus padres y con sus hermanos, en algún momento de la vida, yo creo que en algún momento vamos a tener que dejar de ser tan pelotuda y tanta jilada y vamos a tener que volver a lo nuestro, a la esencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá las chicas se quedaron sorprendidas por el... Yo me quedé con el párrafo de Stinelli, pero yo me entero por la referencia a nosotros. De la primera vez cuando me digo, Daddy nos ninguneó, no, me pongo a escuchar, no, al contrario. Digo a la mujer. A mí me deja en el no abarateado, yo pertenezco al mundo del no barato, del país no barato, así que gracias a Daddy en esa parte, pero no sé si la Chibi, que capaz que se está enterando ahora, o la alguien le va a contar. Divierte lo que dijo. Ahora, quiero decir que la Chibi fue muy buena panelista de este programa, porque también la función de la Chibi en el programa era comentar el bailando. Sí, la Chibi aprendió... Después terminó opinando de todo y opinaba muy bien de política. Decía que ella aprendía mucho, lo que él plantea es, cualquiera es periodista, cualquiera es panelista, cualquiera... Él dice, yo quiero volver a que la radio se escuche a radio, que se vea el diario de papel, es como una especie de discurso tango melancólico. Nostálgico. Ahora, lo que dice de Stinelli es fuerte. Sí, pero tiene un nombre eso que cualquiera puede ser presidente, se llama democracia. Sí, no me hagas demagogia. Mirá Trump. ¿Estás demagogia? No, pero está bien. Pero espera, tiene razón. Tiene razón. Tiene persona. De majos. Mirá Trump. La Constitución dice que... Pero espera, Fabi. La palabra la que vamos a inventar. Mayor de 30 años, si no me tengo... Sí. Esperá, Fabi. No, no, él no dice que no. Él dice que en estas condiciones, para él le resulta una barateada. Claro, pero... No, porque él no critica que la gente lo elija, a quien fuera. No, él dice que para ser candidato a presidente, según él, tenés que tener algún título. Eso es aristocracia, la democracia. Ah, eso estoy de acuerdo. Claro. En esa parte tenés razón vos. Ya esa batalla la dimos el 22 de mayo, cuando la gente quería... Hace ciento... Que votaban solamente los comerciantes y los abogados. Era Fabián. Era razón en ese punto. Se olvida, se olvida. Era razón en ese punto. Sí, sí. Esa batalla ya se dio. Ahora, lo que él dice, que a él le gustaría otro tipo de... Bueno... Lo que pasa es que hay un argumento... Perdón, Walter. Hay un argumento que me parece que es poco sólido y es el que utiliza mucha gente. No es en detrimento de lo que dijo David. Sí, es la opinión de él. Cuando él dice, en tanto en cuanto haya aceptación de la gente, todo es probable. Ahora, ahora, a ciencia cierta, pero quiero decir, a ciencia cierta, no sé hasta qué punto se puede transferir un alto número de rating, 20, 25, 30 puntos a las urnas. No está comprobado científicamente. Es que, ¿sabes cómo lo vemos eso? En televisión se ve eso. Pero no está comprobado. No, por eso. Porque te ve en televisión, no necesariamente te vota. No, absolutamente. Claro. Bueno, por eso su mejor amigo o uno de sus mejores compañeros no ganó en Santa Fe. Perdió por 1.776 votos, pero cerca de lograrlo. Quiero decir... Bueno, a Dadi no le gustaba. Bueno, pero es un problema... Dadi no estaba de acuerdo con que Miguel Delcel fuera canoto guarnador porque Dadi decía, lo ha dicho 100 veces, que para él Miguel no estaba preparado. Bueno... Uno de los presidentes más esperados en la Argentina fue de la Rúa y se fue con un helicóptero, chicos. No, y si hoy... Hoy en día hay que estar abierto a que llegue el que tenga que llegar. De la Rúa venía de la gestión. Bueno, cortito esto. Dadi se olvida del mismo Yo lo amo y compartí radio con él en Mitre cuando fue su primera experiencia. Él venía de ser cómico y terminó conduciendo un programa de radio en un horario central. ¿Se puede decir que quizás el mismo se incluye en el tema? Quizás el mismo se incluye en el país barateado. Pero bueno, a mí me hace reír mucho. ¿Qué pasó, como están comentando ahora, qué pasó con Flavio Azaro en Rusia? Flavio Azaro, esto fue hace unos días, fue a un boliche, entró a un bar en realidad, entró por un ratito, pero a los tres minutos vio como dos argentinos empezaron a golpearse. Una pelea, obviamente, en Moscú. Los dos argentinos, él entró a separarlos y se ve que la gente de seguridad lo agarró y lo echó. Y ahí le está diciendo, yo no hice nada, yo estaba separando. ¿Sabés que conozco muy bien ese lugar? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo conozco muy bien ese lugar? ¿Ibas todo el tiempo? Fuimos durante la última semana, fui bastante. Se llama Ketchup, es un restaurante, esa modalidad, que ves que tiene mesas afuera. Sí. Y la verdad que, bueno, no sé qué habrá pasado. Lo más gracioso, yo hablé ayer con Flavio, lo más gracioso es que le responde al Pato Vica. Bueno, al de seguridad le responde en español, le está diciendo, yo no hice nada, ¿no? El ruso que a lo mejor no entendía una palabra. Yo seguí a este chico, Azaro, que hace un tema, tiene también un programa de asado, juega su programa de televisión con la palabra asado, ¿sí? A ver, vive gritando, vive en una situación conflictiva con sus compañeros, les vive diciendo al aire cualquier cosa, no deja hablar a nadie, es insufrible. O sea, me imagino dentro de un boliche hablándole a los Pato Vica. Se ve que está hablando amablemente con el Pato Vica, no, no hay nada raro, no lo prejuzguemos. No, no, no lo estoy prejuzgando, lo estoy viendo en televisión todos los días, me lo fumo en pipa porque lo ven en mi casa y la verdad es infumable este chico. Bueno, pero no por eso están prejuzgando que hizo lío en ketchup. ¿Cómo? Si hace lío dentro de la cámara, no quiero saber lo que es la cámara. Lo cierto es que hubo muchos argentinos echados, digo, deportados inclusive, el tema es, esté separado. Yo a ese lugar fui a comer, se cena muy temprano, a las 20, 30, no hubo de cosas inconvenientes. A Saro, por lo que no sabemos, nos estamos tratando de llamar a Saro, ¿no? Sí, yo también. ¿Sabés con quién fui a tomar una cerveza? A ese lugar que es uno de los que está, con Diego Brancatelli, que hicimos un móvil de polémica en el bar y terminamos el móvil y fuimos a ese lugar lleno de argentinos en general. A Saro está bien por la simple razón de que a Saro ahora está sin barba, eso pasó hace varios días. No, no, pasó hace algunos días, ahora está con bigotes. Él, te digo lo que me dijo, yo no sé, él entró, fue varias veces a ese bar, estaban peleándose dos argentinos. Puede ser, puede ser. Que obviamente nos hace quedar mal, no digo Flavio, pero sí los argentinos que estaban peleando en un boliche, obviamente él entró a separar y el que termina echado, también con los otros argentinos, es Flavio en este caso. Me gustó el término de resto. Dice que no toma alcohol, por ejemplo. Exactamente, eso es un resto que se reconvierte a las 6 de la mañana de una manera, a las 13 de otra manera, obviamente porque quieren vender. De hecho tienen una barra, tienen una barra que da a la calle, ves ahí donde está el cartel, y la gente que pasa por ahí puede tomar en la peatrona que es muy... Lo raro, sí, es que los patovicas, digamos, lo vemos a los patovicas sacándolo a él y no a los dos argentinos que se estaban peleando. No, lo sacaron antes, antes lo sacaron, primero va a saber que sacan, ahí lo sacan a uno. Ah, ok. Y ahora vas a ver cuándo le saca el patovica, bueno. Ah, perfecto. Y obligar a sacar al otro. O sea, a los tres, va, lo sacaron a él que no tenía nada que ver y a los que se estaban peleando. Bueno, son bastante particulares. A mí tres policías me miraron por silbar. Y estaba, venía caminando y hice... Tres policías me miraron. ¿En serio? Sí, y en el tren te hacen que... te dicen que hables en voz baja para no molestar a la gente. Tienen algunas reglas particulares. Es bárbaro. ¿Cómo? Ah, mira. Es bárbaro. Claro, por el tema de ruidos molestos. Claro. Claro. ¿Vos imaginás acá en un colectivo que suben con el parlantito? Sí. Si le decís, bueno, hubo pines y patadas. Celulares, por ejemplo, si hablás, viste que nosotros solemos hablar, así que... Bueno, yo cuando salí al aire con ustedes también, en muchas oportunidades, me miraban y tenía que retirarme porque... Pero lo que pasa es que eso tiene que ver con... Porque no les gusta que hables en voz alta. Ah, mirá. Pero nosotros estamos fritos, muchachos. Somos hijos de inmigrantes. Terminó. Yo cuando fui a Italia a conocer a mi tía, mi tía italiana, en Rello Calabria, yo y a Tauro, llamaba a la vecina medianera de por medio. ¡Conchetto! ¡Ven y cuá! Que vino la cuchina de América, le gritaba. Por la medianera, ¿eh? ¡Conchetto! Así, de una vuelta a la otra. Te cuento lo que pasó a mí. ¿Qué querés? Estamos fritos. En San Petersburgo, Fabi, escuchá esto. Prefiero eso igualmente. Estaba en San Petersburgo, en el subte, escuchando Roxette con los auriculares altos, con los auriculares, y vino una persona del otro lado del vagón a pedirme que, por favor, bajara la música porque escuchaban en San Petersburgo. Pero, perdón, vimos un episodio de Walter en este programa, un episodio de Walter en este programa, que tenía que hacer, que sacaba fotos con los que estaba entrevistando para no molestar en el bar. Lo que sí nosotros muchas veces, quizás los rusos se vayan para el otro extremo. Nosotros no estamos yendo para el otro extremo. Recuerden la famosa foto de la enfermera en los hospitales. Ya fue, querido. Y de hecho, en los hospitales está prohibido tocar bocina, por legislación de la Argentina, tocar bocina en los hospitales o hacer ruido. Bueno, esa información todavía no la procesamos y no la llevamos a cabo. Por eso nosotros nos estamos yendo para el otro lado. De un lado están los rusos. ¿Viniste pro-ruso ante argentinos? Sí, me parece que... No, ante argentinos no. No, tiene que se respeten las reglas. Ah, bueno, dale, ¿cuánto te va a durar, flaco? Basta. No, no. Y no, después, a donde fueres, haz lo que vienes, no le va a quedar otra. Yo veo que a ellos les va bien y a nosotros nos va mal. Deblé llegó a la final, ganó 1-0 a Bélgica. Vea, esto corre por cuenta. También un partido que me aburrí como un... Hacía tiempo que no me había gritado en un partido de fútbol. La emoción la tenía, que era una semifinal de Copa del Mundo. Para mí jugaron muy aburrido. No me gustó Bélgica, no me gustó Francia. En un partido parejísimo se ganó por una pelota parada, que la pudo haber hecho Bélgica también. Digo, Francia me defraudó ayer. Decí la verdad, decí que el único equipo del mundo que le hizo tres goles a Francia fue el del pelado este tatuado que quieren echar. De los cuales dos goles fueron de pedo. No importa, tres goles hicimos. Pero quiero decir que no estoy subido a la... Me encantaría que Francia gane el Mundial, digo, pero no estoy subido a... Me parece el mejor equipo del Mundial. Pero esta cosa de que se ha redescubierto el fútbol mundial porque Francia ganó con un gol de cabeza. No, no, no. El 44% de los goles que se marcaron en este Mundial son de pelota parada. Algunos periodistas no lo saben esta información o no creen que con la tenencia de balón se resuelven un montón de cosas. Hay algunas cuestiones que siguen funcionando desde lo básico y otras que no. Hay equipos que tienen la pelota y no hacen goles y hay equipos que tienen poco la pelota y hacen goles. La pelota parada se ha producido determinante. Y hay un Mundial muy distinto al de Brasil. El de Brasil fue muy vistoso desde lo futbolístico. Es un aburrimiento a todos. Este no tanto. Es difícil analizar las situaciones. Pero no se están viendo buenos partidos en este Mundial. Es lo que iba a decir. No solo Rusia-España. Hay partidos que han sido verdaderamente... Yo estuve en la cancha de Inglaterra-Colombia. Uno a veces con el cansancio. Cuando vamos a cubrir el Mundial, a veces estamos más por el entorno que por el propio juego. En mi caso hay analistas que se dedican más al juego. Y digo, yo mirá, ¿me estoy aburriendo yo o el partido está muy malo? Porque hasta... Te voy a decir algo de la pelota parada. Me daba cosa de reconocer que me estaba ocurriendo en un partido mundial. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que tenencia no te da la razón. Coincido con vos absolutamente y España fue la demostración con Rusia. Tenés la pelota. Además, ¿qué es tenencia de pelota? En tu campo, ¿por qué no empiezan a contar tenencia de pelota cuando cruzas la media cancha? Sí. Y ahí se van a reducir los porcentajes de tenencia de pelota. Pero quiero decir que pelota parada no es jugadas preparadas. No. Son cabezazos de pedo. Perdóname que lo diga así en argentinos. En ruas básico. Perdón, pregú. No es que hay una jugada preparada y el siete levanta los dos brazos y el ocho va al primer... No. No tiene un centro. Y el mismo tipo que metió el centro lo vuelve a meter y le derra por 20 metros en el corno del siguiente. Bueno, el mismo que te metió el cabezazo al lado del palo vuelve a cabecear y la manda y le meto arriba. Es que son jugadas preparadas. Le voy a dar las razones en algo que dijo Daddy Breva. El fútbol tiene que volver a sus orígenes. Jugadores que le peguen bien con las dos piernas. Ayer Giroud se come un gol por no pegarle con la pierna derecha. Por eso, chicos, es importante pegarle con las dos piernas si quieren ser futbolistas profesionales. Pegarle con las dos piernas, patear al arco. No hay tiros al arco. No hay Messi para un tiro al arco. A mí me encanta, Giroud. Pero el juega de cinco adelantados no juega de nueve. Es que son esos inventos raros que hacen todos. Walter, ¿qué es lo peor que escuchaste sobre Messi en Rusia con los diarios de Rusia? No, Messi, obviamente que todos reconocen que Messi no tuvo un buen mundial, que Messi no tuvo buenas actuaciones en la selección argentina. Los únicos o gran parte que no asumíamos eso éramos los periodistas argentinos. Muchos de los periodistas argentinos que se dieron cuenta que Messi por momentos jugaba mal en la selección argentina cuando terminó el mundial. Eso fue después... Pero lo criticaron. Los diarios europeos lo criticaron a Messi. Sí, de hecho, ayer Maldini dijo que el mundial de Messi creo que utilizó la palabra desastre, que fue un desastre. Maldini jugó. Maldini jugó. Sí, jugó. Bueno, quedó fuera. Ahora no. Maldini no puede hablar. Sí, puede hablar. La Italia queda fuera. Bueno, una vez... ¿Qué tiene que ver? Maldini ganó, jugó creo tres o cuatro mundiales. Sí, sí, lo ganó. Fue campeón del mundo. Maldini puede hablar. Es muy difícil criticar a Messi. De hecho, una vez había un diálogo que le dejaron el micrófono abierto. ¿Cómo se llama este muchacho que jugaba en Argentino Juniors que hizo el gol a los ingleses con la mano? Maradona. Estaba hablando Maradona. ¡Ja, ja! Como vino esta filadísimo. Con un tal Murocho que la rompió en Suecia 58, en el 62 en Chile y Pelé. Estaban hablando Maradona y Pelé con micrófono abierto y se les ocurrió decir a Maradona y a Pelé... Esto fue hace un par de años. Sí, que Messi no tenía personalidad. Sí, me acuerdo. Los mataron a Maradona y a Pelé. Imagínense lo que le quedaba para el resto que se le ocurriera decir que Messi no tenía personalidad o cualquier otra situación. Porque cada tanto jugaba mal en la selección. Quiero retomar la pregunta de Meli. Ah, perdón. Igualmente, vos sentís que... Ella te preguntaba, ¿los diarios de allá lo defendían más que acá? No, no, no. Eran neutrales. Eran neutrales. En general, la mayoría de los diarios no son hinchas, analizan el juego. ¿Y cómo era esa neutralidad? No, decían que Argentina tuvo un pésimo mundial y que Messi parecía otro Messi. Ah, ok. Es una electoral normal. Hay una cosa que es natural en Argentina que miremos... Pero nos pasa todo. Yo tengo la costumbre de mirar la etapa de 20 diarios del mundo todas las maneras. Es natural que cada uno vea lo suyo. En la etapa de los diarios ingleses hoy se habla del método Saugate, de la psicóloga, de que hacen yoga, de que es hombre que vino a revolucionar el fútbol mundial. La psicóloga que revolucionó a la selección. Acá esas notas son 20 líneas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la etapa de los de los ingleses está el técnico inglés porque usa chalequito, corbata. Es natural que cada uno mire su ombligo. Ahora, en los diarios del mundo es Cristiano Ronaldo pasó a la Juventus. Exactamente. Los de los argentinos es Cristiano Ronaldo ya no luchará más con Messi en la Liga Española. Le ponemos la palabra a Messi nosotros. El problema es que el público argentino compra ese, consume ese producto, el mundo no. ¿Y sabés cuánta información el diario del mundo publica hoy? ¿Sabés cuánta información de Argentina vi? La noticia es que Cristiano se va y que no juega a convención. Simplemente nosotros, mirá. Fabián, yo llegué a Nueva York y estaba en la etapa de Paper, Messi y en otros diarios también tapa. Claro. Portada. En Estados Unidos. ¿En qué momento? En el momento del mundial. Claro, ahora no. Quiero preguntar esto, cortito, porque vos decías que ayer te aburriste y fue el partido más aburrido de todos. No, no, he visto peores. No, no, pero yo lo que pregunto es, claramente nuestro fútbol sudamericano, latinoamericano, llámalo como quieras, digo, contra el europeo. No habrá otro igual. Acá no hablan de Messi, ¿eh? Hablan del diario de Madrid, hablan de que Cristiano se fue a la Juventus. No hablan de y ahora no va a jugar con Messi. No, no, esa comparación Messi-Cristiano Ronaldo la hacemos los argentinos. Para muchos, en muchos países, de hecho hasta de Sudamérica, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Pero no están diciendo Auche es el mejor jugador del mundo, están diciendo Cristiano Ronaldo que viene siendo Balón de Oro y viene ganando todo. El fútbol de ellos es el mejor, es más rápido, es más efectivo. Me pones la etapa de vuelta. No sé. En esta etapa, Cristiano hizo 451 goles, Sí, en 490 partidos, algo así. Bueno, acá están las pelotitas con los goles y la cantidad de goles a cada equipo. Porque esta productora dice que ella vio la etapa y se la podemos explicar. Claro. Es más, tienen los escudos de a todos los que les hizo los goles. A los que les hizo los goles. Discúlpenme, pero yo tampoco lo había entendido. Ah, vos tampoco habías entendido. Vos dijiste, pusieron 400, tiene 450 huevos, Cristiano. dije, ay, qué lindos los globos. Los globos, no, ni globos amarillos ni huevos. Son como las estrellas de los equipos. Son pelotas que le ponen la cantidad de goles que le hizo a tantos equipos. ¿Entendés? Ah, muy bueno. Ahora, Walter, sacando el tema Messi. Sí. Nosotros escuchamos, bueno, deportaron a varios argentinos que estuvieron peleándose, los de unión con los de San Lorenzo, San Lorenzo Huracán. Los brasileños, ¿se pelea los del Vasco con el Flamengo? ¿O los de Francia, los del PSG contra, no sé, contra alguna equidad? No, no, no sé, no sé, pero, porque el argentino traslada su pasión y sus guerras a otros países. Digo, ¿se vio que el de Peñarol peleándose con el Nacional en Uruguay? No, igualmente, voy a intentar ser lo más neutral posible, no vi demasiados inconvenientes fuera de los estadios, como si en el partido cuando Argentina pierde frente a Croacia, donde había un clima, un clima muy Superliga, muy popular de Superliga. De frutación y de enojo. De frutación y de enojo. Pero después, dentro de todo, los argentinos se portaban, ¿por qué? Porque el marco daba, como por ejemplo, el que hacía lío lo metían en cana. Claro. Cuando el marco está correspondiente, el que tiraba una botella te decían que no la tires, cuando te muestran ahí no se jode, Dentro de un marco, los argentinos se portan bien. El tema es cuando no hay reglas y cuando no hay reglas, cada uno inventa las suyas. Último momento. Por fin, 10 y 14 apareció un tema importante esta mañana. Ay, qué bueno. ¿Qué pasó? Tomi, ¿hay una foto de Bobby Silenci con Rodrigo Noyer? Bueno, así es. Por fin una noticia. ¿Chapando? Una hora y corto. ¡Qué momento, pavada! ¡Fócalo! ¡Fócalo! Gracias a Dios, me hiciste la mañana, Doman. Una hora y corto de los boludeces. Doman, hay una foto y hay un video. Sí. ¿Sí hay foto? ¡Qué momento! ¡Hay video! Habla, habla, ahí está. Yo no me puedo creer. Fue una limonera. Sí, el montón del día. Habla, Tommy. Sí, ellos habían contado, Fabi, en una nota. No, espera, ahora contaron. No, Tommy no habló. ¿Pero es mayor de edad él para pasar un boliche? ¡Epa! Es mayor de edad. Sí, es mayor. Mayor de todo, parece. Fue una, parece que los encontraban viendo un show de Trulalá, el hijo de la bomba. El hijo, mirá vos. Y así, bueno, fue que los grabaron y nació el amor. Vos estabas hablando cosas serias. La verdad es que nos aburría. Fue todo largo, Walter. Ayer hablaste serias. ¿Estás bien? Él es flamante padre, ¿no? Claro, él baila bien, ya está. Lo que pasa es que van al bailando, hagamos último momento. Último momento. Digamos que están convocados para el bailando, total que importa, después están convocados. Después se desdienten. Fabi. No, no, que están en la pareja del bailando, digámoslo ya. Solamente dejamos de decir algo. Ellos fueron papás hace poquito, se está separando de su mujer. Él, 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 él. Él con su exmujer. Tiene un bebito de menos de 11 meses. Ahora me lo contás. Tiene la glucosa alto, sos diabético y por la noche te tancanaban en los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Arthrostop Calambre sin azúcar. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos y en diabéticos son muchísimos más frecuentes. Arthrostop Calambres desarrolló una fórmula especial apta para diabéticos completamente sin azúcar con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E que te brinda diariamente el complemento que necesitas. Vienen sobrecitos que podés comprar de a uno para tus calambres si no podés ingerir azúcar. Arthrostop Calambres sin azúcar si no pedí Arthrostop Calambres El Rojo de venta exclusiva en farmacias. Todo lo que necesita tu familia te lo da emergencia pediatras o domicilio para chicos turnos con especialistas en pocos días con o sin obra social 50% de descuentos en farmacias cartillas de odontología y doctor en línea. Una aplicación para consultar a un médico estés donde estés y todo esto desde 9 pesos con 70 por día llama al 0810 222 0706 y aprovecha la promo del 50% de descuento en los primeros dos meses. Emergencias somos parte de tu vida. 6 minutos para las 10 y media de la mañana estamos conociendo a Arte Quejero hablando del Mundial de Rusia y del tema este muy importante que es Rodrigo Nozhi Verbi Silencio. Ya no aguanto más quiero buscar información. Sí, me imagino. Me encanta presentar a Gravaña con su colección invierno. Busca la app Gravaña para comprar los productos Gravaña el calzado ideal por calidad y confort. Mirá. Gravaña Una novedad mundial contra piojos cilindres en zona libre es la única loción para chicos con farmacapil que los va físico y no químicamente no sacando los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y ahora también zona libre kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres encontrar zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, ¿qué tenemos de Noya y Silencio? Hay información por supuesto que no voy a revelar la fuente pero es inobjetable lo que me dicen es que hay un hay un quiero ser muy cuidadoso porque la obra le está yendo muy bien la obra es Hansel y Gretel está nuestra amiga Narita hay entre otros gran parte de los protagonistas Nara Ferragut me dicen que que hay una suerte de de malestar hay como una una situación de tensión y de rispidez entre los los integrantes del elenco y los chicos Rodrigo y Barbie porque consideran que al ser una obra infantil y por supuesto que el público el que apuntan es un público de chicos este tipo de situaciones que tomen cierta notoriedad mediática no contribuye esta situación nadie va a dejar de haber una obra pero chicos es amor quiero terminar no contribuye no contribuye por favor no contribuye al bienestar del grupo y no sé hasta qué punto sirve como prensa o promoción para que los papás le saquen una entrada a los chicos hay una suerte de malestar muy fuerte en la obra un papá va a dejar ahora ellos lo desmienten que tiene de malo que se enamoren están todo el día juntos bueno pero espera para 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 acá hay un señor y no quiero ser de alguna manera no sé catalogar esta situación pero hay un señor que acaba de ser papá ¿sí? ¿cuánto hace? 11 meses tiene el bebé ¿está separado? 11 meses no es acaba de ser papá está separado en el mismo momento aparece con Barbie los medios pero el problema no es prolija después me dicen dinosaurio a mí chicos habla en la mente no es prolija la situación hacete cargo en la vida de algo pero se puede hacer cargo el señor y te hace una nueva pareja no ahora bueno terminás bien una relación le decís a la señorita se terminó todo no te voy a ver pero voy a hacerme cargo no habló Messi querés que hable Rodrigo Noya la vida no tenés que mostrar a las dos semanas que está saliendo pero él no le mostró le sacaron fotos es un foto maravillosa anda a lugares donde no te vean el jueves pasado habló Sofía Sorrenti en un móvil en el programa Confrontados de Rodrigo y Carla de Canal 9 acá pregunta el cámara 3 quién es Sofía Sorrenti Sofía Sorrenti es la mamá del bebé de Rodrigo Noya es la ex mujer de Rodrigo Noya de un móvil a los chicos de Confrontados habló y entre otras cosas nos aseguró porque él en realidad tiene veña para hacer lo que quiera tiene dos verdes en el semáforo están separados aseguro que estaban separados y que habían dirimido en privado que cada uno a partir de ese momento de la semana pasada tenía la libertad la semana pasada es que generalmente es así cuando vos te separás cada uno puede hacer su vida sí a la semana o sea la semana pasada separado y a la semana salís en fotos en los medios no es necesario pero ustedes que la crisis viene de hace meses un tipo de tregua ¿cómo es? de respeto se llama respeto por el otro pero Barbie Silenci no cuenta bien hay un montón de señores hay un montón de señores que son respetuosos hacia sus relaciones no traslades es un contrato privado capaz que ellos dijeron a partir de ahora sos libre no me molestas que hagas lo que quieras pero todos somos libres todos somos libres todos podemos ser respetuosos hay una cosa así vino de Rusia no no pero me estoy dando cuenta que en una interpelación ustedes son más pacatos que yo tengo entendido tengo entendido hay gente que se pone ¿por qué te crees que? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te crees que dije que lo tratan bien ahora ve lo que es este panel? no ahí es lo que es no es fácil el lugar de Doman no es fácil mi lugar tengo entendido que el director que es Diego es un gran director de la obra y de verdad la obra está muy bien ¿le va bien? sí le va muy bien fue Muscaril otra vez dio excelentes críticas no me estás hablando como Sugar que me operan no pero Hansel estuvo primera esta semana ¿quién? muy bien que en algún punto yo puedo estar equivocado pero me da la sensación que muchas veces cuando sos un personaje público y sos conocido el trabajo también te condiciona pero si se enamoró ¿qué culpa tiene? yo te puedo decir una cosa Tomi si sos un personaje público y respetado no te podés vestir como se viste Rodrigo Nollos que tiene un pantalón que es un agujero con pantalón con un vestido encima con una chaqueta con unas zapatillas rojas ¡paz! 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 déjenlo vestirse como que ¡ay qué horrible! el chico es marginal de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana imagínese esto es carriante como una chica segunda temporada del Marginal pero no lleva a su empresa ah el que está en el taller de automóvil quiero decir algo tengo que chatear con un compañero de elenco le dije che lo hacen pie al hueso viste que yo voy al hueso lo hacen entre ellos lo hacen re re perfecto ya vos no le digan como se tienen que vestir ni a los hombres ni a los hombres si a todos no es así es mi trabajo ¿qué voy a hacer Walter? hasta mañana ya viene Ángel querido Doman un beso los felicito por el programa bye